Música Ustedes de ser caraqueño, ¿verdad? Sí, sí Yo vengo a hacer un reportaje sobre estos grupos irregulares que están escondidos aquí en la frontera Música Recuérdate muchachito que de eso depende tu vequita en los Estados Unidos Hay una subespecie humana que no evolucionó del todo Música La roviera, hubieron 16 muertos, asesinados A mí qué me importan los muertos de la Cuarta República A mí me interesa, son los de la Quinta Música Ellos lo que están haciendo es una radiografía de la pobreza Las amas de este piazullano cuando la gente no supera el siglo XIX, brother Ve, traicionaste, chico No, chamo, no hagás eso, para Tú eres loco, para, me asustaste Ahora resulta que mi amigo tiene conciencia social Me quedaste mal, carajito No me busques A partir de ahora estamos incomunicados There's a politics to fear Fear isn't just the thing that That you feel When you think you might be threatened In the U.S., people are constantly fed This unhealthy diet of lies, lies, lies There are kind of proto-fascist You know, potentialities On the American scene politically That's exactly what you think In the U.S. You know, we're here to put you in the U.S.